Música Por iniciativa propia Nicolás Osorio y un grupo de amigos empezaron a darle vida y color a los parques de la ciudad dejando volar la creatividad plasman sus diseños en murales Nosotros mismos sin ánimo de lucro con la buena intención de mejorar el espacio, el entorno entonces ya ahí nace como la idea Esta buena labor empezó a desarrollarse hace poco y ya han logrado intervenir algunos parques Acá en el norte, en el barrio La Fortaleza, intentamos mejorar el entorno, el parque y solamente han sido estos dos sitios, pero bueno, ahí lo hemos hecho Estos diseños de felinos es en honor a los gatos callejeros que rondan esta zona verde en el barrio El Cortijo, hoy Nicolás quiere seguir plasmando su talento en otros sectores de Neiva Llegar a más personas y que nos puedan colaborar, no sé, con monetariamente o con el material precisamente ¿Qué tipo de implementos necesitan? Necesitamos pintura de vinilo, necesitamos aerosol, brochas Usando la técnica realista con brochas, aerosoles y el arte callejero Estos jóvenes le apuestan a darle color a las zonas que han sido olvidadas por el gobierno Tejando a la mente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video